Soy Tomás Enrique Moreno, tu nuevo diputado 2015 por el Departamento de la Unión por la Democracia Cristiana. Estoy convencido que los problemas que tiene el Departamento es la falta de empleo y la inseguridad. Gestionaré la inversión extranjera y nacional para que haya empleos aprovechando la apertura del puerto de la Unión y así todos los jóvenes y madres solteras puedan tener la oportunidad de un empleo. Vamos a capacitar a todos los deportistas de los cantones para que aprendan un oficio en una área técnica y estos puedan ser insertados en puestos de trabajo en el Departamento de la Unión. También a los niños de 6 a 12 años les vamos a crear las escuelas de fútbol y gestionales, los implementos deportivos con las empresas nacionales y extranjeras. Quiero pedirte para el día 1 de marzo votes por la casilla número 1, por la fotografía de Tomás Enrique Moreno en la Democracia Cristiana del Departamento de la Unión. ¡Gracias!